¿Qué es el CAF? Desde el 2010 a la fecha ha aprobado financiamientos en favor del agua y el saneamiento, pero también en favor del riego, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, por más de 6.000 millones de dólares. Son más de 70 proyectos y tenemos una cartera, un pipeline de proyectos muy ambicioso en este sentido. CAF fundamentalmente en materia de provisión de agua potable y saneamiento ha contribuido de manera notable y el desafío que tenemos hacia adelante y que ya estamos desde los últimos dos años hacia adelante financiando es financiar iniciativas con este enfoque de economía circular. Este enfoque de economía circular fundamentalmente lo que promueve desde el punto de vista de la innovación es reutilizar las aguas residuales, encontrarles un uso alternativo, pensar en estas aguas residuales no como un desecho sino como un recurso en sí mismo. Es así que estamos cooperando con otras agencias multilaterales, fundamentalmente con el Banco Mundial, en el marco de Latino San, en el marco del Consejo Mundial del Agua, también estamos haciendo algunas iniciativas para mejor entender cómo justamente podemos valorizar este recurso del agua, cómo podemos repensar el uso de estas aguas residuales, como decía recién, en favor de distintas actividades. ¡Gracias!